Continuamos con ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú, Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos con ustedes y ahora conversamos con Elena Conterno, presidenta de IPAE. ¿Cómo está Elena? Muy buenos días, gusto de tenerla aquí en RPP. Un gusto, Carlos, de conversar con ustedes el día de hoy. Bueno, IPAE ha emitido un comunicado expresando su preocupación por algunas iniciativas que buscan regular el servicio educativo privado y básicamente del Congreso de la República. Bueno, algunas normas de este Congreso, algunos proyectos están dando fuertes dolores de cabeza a determinados sectores. En el caso de la educación, del servicio educativo privado, ¿cuáles son concretamente estas iniciativas y de qué manera podrían perjudicar al sector? Sí, se trata de unos dictámenes que ya han emitido las comisiones de educación y también la defensa del consumidor, que lamentablemente da las disposiciones que están contemplando, que por un lado buscan hacer control de precios, digamos, y exigir todo tipo de información. ¿Podría ser más específica, por favor, en ese sentido? Sí, te decía que, bueno, uno es el tema a nivel de temas de controles de precios, ¿no? Por ejemplo, se establece que en el caso de los institutos superiores técnicos se va a exonerar de la matrícula y pensiones a todo aquel que haya sido perjudicado por la pandemia. Bueno, por esta pandemia hemos sido perjudicados todos, ¿no? Es decir, estamos poniendo en un riesgo financiero sin mayor análisis ni sustento a estas iniciativas. Algo más, tenemos, por ejemplo, el caso de que ahora en adelante la política educativa de los colegios va a ser determinado por las APAPA. Es decir, yo como madre de familia que confío en un colegio, en sus promotores, en la propuesta educativa, de pronto pues va a ser la asociación de padres de familia la que va a poder aprobarla, digamos, obviamente pues poniendo en riesgo la viabilidad institucional y financiera de estas entidades. Yo quisiera ahí puntualizar un tema muy relevante y es que lamentablemente no ha habido el debido debate y discusión de estos temas. Probablemente muchos de ellos sean debatibles. Pero algo que en mis 25 años trabajando en temas de políticas públicas nunca he visto, el dictamen de la Comisión de Educación no hace ningún análisis. Y más bien cita las opiniones, digamos, del Ministerio de Educación, del ZUNEDO, del INDECOPI, menciona que están en contra, que consideran que es inviable lo propuesto, pero igual siguen adelante y hacen su propuesta legislativa. Entonces, esto lamentablemente, esta forma de legislar, digamos, que puede aparentar un beneficio en el corto plazo, lo concreto es que nos afecta, digamos, a todos los padres de familia, digamos, poniendo en riesgo estas entidades por las cuales hemos apostado, y además, obviamente, pues, a los estudiantes, a los docentes y, en general, a estas entidades. Pero, ¿cómo hacerle entender, digamos, a la ciudadanía en general? Porque, evidentemente, lo hemos visto en varias iniciativas del Congreso, ¿no? La idea es que le suene bien a la gente y a la gente, en promedio, le suena bien una regulación porque entienden que hay motivaciones de parte de los empresarios, ya sean de la educación, en los cuales parece ser que no confían tanto tampoco. Entonces, cuando algo le suena más o menos bien, porque estamos en medio de una pandemia y tenemos que regular, controlar, decidir por la ciudadanía, como que lo recibe como una posibilidad. Entonces, ahí está el problema de fondo, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo creo que aquí hay todo un reto, digamos, de involucrar más a los ciudadanos y ver, digamos, los efectos en el mediano o largo plazo de sus decisiones. Pero lo concreto es que si yo, a una entidad educativa, le pongo varios controles adicionales, por ejemplo, someter ahora a la contabilidad, a la fiscalización de Indecoti, cuando toda entidad está sujeta a la fiscalización de las UNAD, ya, hoy en día, fiscalización, digamos, también adicionales de otras instancias. Lo que vamos a tener es que a los directivos del colegio, viendo temas financieros y reportes, en vez de estar preocupados en la formación de los chicos. Creo que acá de lo que se trata es de recordar que cuando uno elige un colegio unido para sus hijos, lo que quiere ver es, oye, ¿cuál es la propuesta educativa? ¿Qué valores se respiran en esta entidad? ¿Cuáles son los resultados, los exalumnos, cómo están? Es decir, la calidad de la educación y cómo van a acompañarnos a nosotros como padres en esa tarea de educar. Es decir, cómo maneja su finanza puede ser relevante para algunos, pero a mí más me interesa la calidad y creo que como legisladores y como ciudadanos, todos tenemos que ver, oye, ¿cuál es la calidad de la educación y cómo avanzamos hacia ello? Lamentablemente, estas propuestas... Sí, Fernando, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Por lo que le escucho decir, este dictamen ha sido elaborado, tengo entendido, fusionando varios proyectos que existían antes sobre temas diferentes en uno solo, sin haber invitado a la Comisión de Educación a los representantes de los gremios y a los especialistas, lo cual ha producido este dictamen que impone, por ejemplo, controles de precios, limitando al hecho en particular que las universidades privadas puedan fijar sus precios en función de sus presupuestos y su viabilidad financiera. Estamos acá corriendo el riesgo de que quiebren instituciones educativas tanto escuelas como universidades. Efectivamente, creo que todos, obviamente, lo que queremos es la continuidad, digamos, de la educación de todos los niños y que haya mejora en la calidad educativa. Pero esa continuidad y esos descuentos y controles de precios no pueden darse al riesgo, digamos, de poder llevar a la quiebra a las entidades, porque entonces no vamos a tener nada. Entonces, lo concreto es que tienen que escucharse un poco en línea de lo que dicen las distintas opiniones. Entonces, lamentablemente, como el dictamen de la Comisión de Educación cita, digamos, que ha recibido opinión en contra, incluso, digamos, más allá de los gremios, de los colegios, de las zonas de colegios, ha recibido opinión en contra del Ministerio de Educación, que es el principal, el órgano, el rector, digamos, donde están todos los especialistas. Ha recibido opinión en contra de Indecopi, que nos habla de cómo deben funcionarse las entidades privadas y cómo tenemos que fortalecer las competencias, digamos, para que mejoren. Entonces, menciona eso, pero a pesar de ello, va adelante, digamos, con estas propuestas. Entonces, acá no ha habido una discusión técnica, digamos, no se ha tomado, no ha hecho un análisis. No hay ninguna sección en este dictamen de la Comisión de Educación. No hay una sección que te diga cuál es el problema que han identificado, cuáles son las estadísticas que sustentan que ese es un problema. No hay un planteamiento de qué objetivos se están buscando, cuáles son los instrumentos y qué dice la evidencia sobre si esos instrumentos van a dar los resultados esperados o no. Pero se habla de una afectación, y si es que esto se llevara al pleno y se aprobara una afectación de tres millones y medio de estudiantes, ¿no? Así es, son los estudiantes que están en la educación privada, en el Perú, y creo que es deseo de todos que la educación pública mejore mucho, pero lamentablemente las diferencias que existen en calidad hacen que muchos padres de familia opten por una entidad privada, y hoy en día tenemos 2.1 millones de escolares en entidades sustrativas privadas y 1.4 millones de estudiantes de educación superior en este tipo de entidades. Entonces, los padres de familia han tenido esta apuesta. Está bien, digamos, que haya diversidad de modelos de gestión, pero lo que no podemos, digamos, permitir es que se retroceda en lo logrado en términos de calidad. Ahora, tenemos que, las medidas tienen que darse para que las entidades de calidad prevalezcan, ¿no?, para que los padres tengamos esa asociación y por lo tanto, pues, que los alumnos puedan continuar sus estudios. Muy bien. Bueno, parece que estamos ante un patrón de comportamiento parlamentario, lo mismo hemos visto con la CFP, lo mismo hemos visto con los peajes, personas... Dime que no, pero la verdad que yo hago lo que quiero. Sí, sí, bueno. Y no consultar con nadie, y sobre todo... Un llamado de GIPAE, ¿no?, a tener esto con más seriedad. Estamos hablando... Creo que si algo es fundamental para el desarrollo del país es la educación. Entonces, tenemos que tomar las de educación con la debida seriedad, con el debido análisis, tomando en cuenta la evidencia, escuchando a los especialistas, y esperamos, pues, que ello sea así en el Congreso de la República. Muy bien, gracias a Elena Conterno por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Vamos a una pausa, la última, y regresamos con más aquí. En el programa, en RPP.